Hoy vamos a hablar acerca de los remedios caseros para quitar el mal olor de los pies. Aunque suena cómico, pero el alcalcéser puede quitar el olor de los pies porque tiene bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio balancea el pH de los pies, lo cual inhibe el crecimiento de la bacteria. Puede hacer el remedio y se van a disolver dos alcalcéser en un cuarto de agua templada y vamos a sumergir los pies por unos 15 minutitos y hay que repetir dos veces por semana. Otra opción es disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en un cuarto de agua y meter los pies en la solución por 15 minutos. Hay que repetir este proceso por dos semanas, ya sea con alcalcéser o con bicarbonato de sodio. Ahora, el limón. El limón es un ingrediente muy potente para quitar los malos olores y también sirve para quitar el mal olor de los pies. Entonces, después de bañarse, vamos a pasar un limón partido a la mitad por los pies y vamos a dejar que se seque y te pones tus zapatos, bueno, tus medias y después tus zapatos. Y listo, así nos vamos. Ahora, otro remedio, vinagre para quitar el olor de los pies. Vamos a añadir una taza de vinagre blanco en un galón de agua. Vamos a sumergir los pies por 15 minutos. La acidez del vinagre mata las bacterias que causan el mal olor. Entonces, está perfecto. Otros tips que sirven para quitar el mal olor de los pies, bueno, 1. Lavar los pies con un cepillo suave para eliminar la piel muerta. 2. Secar completamente los pies después de lavarlos, especialmente dentro de los dedos. 3. Usar calcetines de algodón. Esto permite que el aire circule alrededor de los pies. 3. Usar calcetines de algodón. 5. Usar calcetines de algodón. 5. Usar calcetines de algodón. ¡Gracias!